Bien, quiero agradecerle a los coordinadores por esta invitación, que realmente nació de una conversación y poquito a poco fue tomando cuerpo. El objetivo, bueno, el curso es Introducción a la Ecografía para el Médico General, pero lo estoy dirigiendo hacia los alumnos de pregrado de Medicina, simplemente porque ya ustedes a este nivel ya deben saber ecografía. Ya en otras partes, en Canadá, en universidades de Estados Unidos, en universidades europeas, tanto españolas, francesas, holandesas, italianas, ya se enseña el curso de ecografía en pregrado. Entonces es algo que estamos quedándonos nosotros un poco atrasados en este aspecto y es algo que no podemos permitirlo. Un ratito, por favor. El curso consta de cuatro reuniones. En la primera reunión vamos a hablar sobre aspectos elementales de la ecografía, breves, breves, sin cansarlos, porque la parte física de la ecografía es un poquito tediosa y aburrida. Vamos a hablar sobre la ecografía. En esta primera clase yo quiero recalcar para qué sirve la ecografía al médico general que está parado en la emergencia en las noches, que está parado en la emergencia donde no tiene un radiólogo para que le haga una ecografía. Vamos a hablar en una tercera reunión sobre ecografía abdominal básica. Vamos a hablar también sobre lo más básico de la ecocardiografía. Cuando un médico joven que no es un médico que no es cardiólogo escucha la palabra ecocardiografía se asusta, pero no. No, la ecografía es tan sencilla como la ecografía abdominal y la tiene que dominar el médico general, ustedes. Y vamos a hablar también sobre ecografía pulmonar, lo más básico o principio. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Los objetivos del curso es introducirlos a ustedes, alumnos de pregrado, en el método diagnóstico por imágenes, la ecografía. Una introducción que ya debió ser implantada y programada en su currículum, en la malla curricular, hace varios años, pero no se hace. Establecer que la ecografía es un método diagnóstico que dice acá, no de exclusividad del radiólogo. O sea que no hay que destacarnos ya esa ojera, porque dice que la ecografía solamente la puede hacer el médico radiólogo. No, la ecografía está al alcance del médico general y es más, la OMS, la OPS, en el año 2007-2008, promulgaron una norma que la ecografía no era patrimonio del radiólogo. Es patrimonio del trabajador de salud que está frente a un paciente que requiere una ecografía de urgencia. Demostrarle al alumno de medicina la utilidad de la ecografía en el diagnóstico, en la evolución y para marcar el pronóstico de nuestro paciente. Demostrarle a este médico joven cirujano que labora en emergencia, que debe dominar la ecografía, ¿para qué? Para obtener un diagnóstico rápido, para brindar un tratamiento oportuno y para mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Van ustedes a darse cuenta cómo nuestra medicina que estamos aprendiendo acá, nuestra medicina convencional, cómo puede cambiar dramáticamente con un examen tan sencillo que es la ecografía. ¿Y la ecografía hecha por quién? Por ustedes. Yo no estoy pidiendo la ecografía hecha por el radiólogo. Estamos conversando de la ecografía hecha por ustedes. Doctor, pero yo soy médico general. Por ustedes, por ustedes, médico general. Porque usted tiene que aprender la ecografía y tiene que aprender a atender a su paciente ofreciéndole lo mejor de sí. El pre-test ya está hecho. Vamos a pasarlo. Y vamos a ver ahora aspectos elementales de la ecografía. ¿Ya? Algo sencillo vamos a pasar nada más, pero no aburrirlo. ¿Cómo ven algunos animales? ¿Cómo ven los delfines en la noche, oscuras, a profundidades del mar? ¿O cómo ven los murciélagos que salen en la noche, también oscuras, a cazar y alimentarse durante la noche? Ahí ven ustedes las características que tienen estos dos animales. Producen sonidos, ultrasonidos, que rebotan en sus presas. Captan ellos el reflejo que está rebotando de las presas y lo procesan en ambos lados. Vean ustedes, por ejemplo, acá los delfines en el espiráculo, en el espiráculo aquí por donde están cerca las fosas nasales, emiten un sonido, llegan a una caja de resonancia, sale el sonido, se proyecta a través del agua, en este caso, y llega la onda, rebotan en el entorno, en este caso, de una presa. Al rebotar la onda, es captada por la mandíbula inferior y se transmite eso hacia el oído interno. Y el oído interno lo transmite al cerebro procesándolos en una imagen que es el que va a percibir el delfín y con eso puede tranquilamente cazar su presa. ¿Cómo detectan los submarinos los barcos de guerra? Vean ustedes, emiten sonidos, rebotan en el objetivo, en el submarino, y esto es captado nuevamente por el barco. Y el barco procesa y se da cuenta que lo que está pasando por debajo es un submarino. ¿Qué tienen en común estas tres situaciones? Del murciélago, del delfín, que también está acá las ballenas, y de los barcos que están después de ser de pesca o los barcos de guerra. Hay una emisión de sonido, hay una reflexión de sonido, hay una recepción de los ultrasonidos, estos son convertidos a imágenes por interpretación y procesamiento cerebral o electrónico. Entonces, en eso se basa la ecografía. ¿Qué es el sonido? Es la energía mecánica que se propaga por ondas a través de los cuerpos. Entonces, ¿cuáles son los principios físicos de la ecografía? La frecuencia del sonido es el número de ciclos por segundo. Vemos nosotros abajo los ciclos por segundo. Esta es la frecuencia. La unidad de frecuencia se llama hercio o hertz. Un ciclo por segundo es igual a un hertz. Vean ustedes. Mil ciclos es un kilohertz. Un millón de ciclos por segundo es un megahertz. Un millón de ciclos por segundo es un megahertz. Los ultrasonidos son sonidos con una frecuencia mayor de 20.000 hertz. Por eso que pueden penetrar los diferentes cuerpos. Y la ecografía emplea frecuencias entre 2 y 20 megahertz. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Vamos a ver nosotros acá. Vamos a ver. Nosotros, por nuestro oído, percibimos sonidos que son entre 20 hertz y 20.000 hertz. Esto es lo que percibimos nosotros. Todas las longitudes, todas las frecuencias de onda inferior a 20 hertz son intrasonidos. Y todas las frecuencias de onda que están por encima de 20.000 hertz son ultrasonidos. El oído humano puede escuchar solo frecuencias entre 20 y 20.000 hertz. Y acá estamos nosotros. Miren ustedes. De 20 a 20.000 hertz está la raza humana. Entre 20.000 y 40.000 ya son ultrasonidos. Estos son los que cantan los perros y los gatos que pueden percibir eso. Y el murciélago y los delfines que pueden ver de noche pueden emitir sonidos con frecuencias de onda entre 40.000 y 160.000 hertz. Son ya ultrasonidos. Y por otro lado, los infrasonidos son los que cantan los topos y los elefantes que también pueden percibir ciertos sonidos pero que están por debajo de los 20 hertz. Entonces, la acústica humana está entre 20 y 20.000 hertz y el rango de la ecografía está entre 2 megahertz y 20 megahertz. Para que vean ustedes cómo ese aparato que se llama ecógrafo puede emitir sonidos con frecuencias de onda que no son percibidas por nuestro oído pero que tienen la capacidad de penetrar los cuerpos que vamos a estudiar. Acá tenemos nosotros un médico tomando una ecografía cardíaca. Acá sabemos lo que se ve en la ecografía. Entonces, la ecografía es el método diagnóstico por imagen basada en qué? En la emisión y recepción de ultrasonidos. Estos son convertidos en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Se debe su origen y funcionamiento a la aplicación del efecto piezoeléctrico que vamos a conversar más adelante. Entonces, acá está. Acá está el traductor. Acá está el paciente. Se emiten los ultrasonidos. Atraviesan la piel. Choca con el corazón. Reflejan los ecos que están llegando. Y un procesador eléctrico va a convertir el sonido en imagen. El procedimiento de la ecografía sigue el siguiente proceso. Según trajele en la superficie corporal, el gel que se coloca en la piel es simplemente para que no exista aire entre la interfase del traductor y el cuerpo. El traductor envía los ultrasonidos entre 2 y 20 MHz. El sonido, acá está, emite los sonidos. El sonido del traductor se refleja. Acá está, se emite y refleja en las estructuras del interior del cuerpo y son recepcionadas por el mismo traductor. Por eso el traductor emite los ecos y recibe los reflejos del eco. Por eso se llama piezoeléctrico. La información de los sonidos se analiza por una computadora creando la imagen que se va a ver en la pantalla. Como ustedes aquí en la pantalla de la computadora, el corazón que se estaba viendo en la imagen, en la transparencia anterior. Lo mismo, pero un poco más grande. Este es el sistema piezoeléctrico. El sistema piezoeléctrico es lo que es el traductor. Es la parte más frágil del ecógrafo. Aquí hay unos cristales que van a tener movimiento por el impulso eléctrico. La onda eléctrica va a actuar sobre los cristales que están en el sistema piezoeléctrico. Esto ocasiona un movimiento. Este movimiento va a ocasionar los ultrasonidos a frecuencias entre 2 y 20 MHz. El ultrasonido emite... Tiene ondas que tienen igual amplitud, igual frecuencia y van a tener la misma dirección. Amplitud, frecuencia y dirección va avanzando. Llegan al objeto o objetivo y se va a reflejar la onda. La onda va a regresar. Y hay un receptor de la onda reflejada. Aquí la onda está reflejada. El traductor emite la onda y recepciona el reflejo de la onda. Por eso se llama sistema piezoeléctrico. La electricidad estimula los cristales, produce el sonido, llega al objetivo, lo refleja y por aquí mismo lo regresa hacia la computadora. ¿Para qué? Para interpretar los ecos y convertirlos en imagen. La ecografía se basa en el estudio de los ecos, que son ondas reflejadas, ecos y ondas reflejadas, sobre la superficie de un cuerpo. Esta superficie en ecografía recibe el nombre de interfase. Para que se entienda más, sistema piezoeléctrico emite ondas, el traductor, y recepciona ondas. Emite ondas, recibe ondas, las envía a la memoria para que sea interpretada y van a salir en el monitor como imágenes. Pero estas imágenes en el ecógrafo se ven en escala de grises. Es como un televisor de los antiguos que ya posiblemente la mayoría de ustedes no ha visto ya o cuando ponen en blanco y negro, bueno, se ve en escala de grises. Más o menos son 255 tonos de grises lo que vamos a ver. Entonces, ¿y de qué depende el tono o el color entre negro en un extremo y blanco en otro extremo? De menor a mayor reflexión. La reflexión que da el cuerpo está en función a la densidad ecográfica. Entonces, vamos a ver color blanco la imagen de mayor densidad ecográfica. La mayor densidad ecográfica corresponde a la reflexión total como el hueso. El hueso tiene mayor densidad y hay un reflejo total de la onda sonora. Y en negro se refiere a la impedancia acústica. ¿Qué cosa es la impedancia acústica? Es la resistencia de un medio al paso del ultrasonido. Entonces, cuando la imagen se ve de color negro quiere decir que tiene menor impedancia, o sea, que tiene menor resistencia. ¿Qué estructura en nuestro organismo tiene menor impedancia y menor resistencia? Los líquidos, la sangre, el líquido cefalorraquidio, todos los líquidos anormales como el asitis, el líquido pleural, todos los líquidos tienen una resistencia baja, o sea, va a tener un color negro. Entonces, ya ustedes van a ver desde el hueso blanco hasta el líquido negro. Y los demás están entre los 255 escalas de grises que se pueden presentar para que ustedes vean los colores. Y ahí vemos nosotros algunas ecografías, imagen hiperecogénica, es la imagen que refleja casi todos los ultrasonidos. Se observa blanco. En este caso, este es un hígado y esta estructura blanca lineal que estoy pasándolo con el puntero es el diafragma. El diafragma es tejido fibroso muscular que tiene aponeurosis y por lo tanto también acá va a reflejar de color blanco hiperecogénico. ¿Ya? Aquí, en esta estructura, vean que los bordes de las venas puertas también son ecogénicos y que van a verse. Otro elemento importante en la ecografía que es hiperecogénico son los cálculos. Desde la vesícula, acá vemos un cálculo que se ve de color blanco, ¿por qué? Porque aquí está calcificado y tiene la característica de ser hiperecogénico. Las imágenes hiperecogénicas o isoecogénicos son los que reflejan parcialmente el as de ultrasonido, produciendo eco de menor intensidad, por ejemplo, el hígado. Todos los paréntimas tienen una densidad hipoecogénica y algunas veces se llama isoecogénico cuando se semeja mucho a la de un hígado normal. Y las imágenes anecogénicas son imágenes que no reflejan el as de ultrasonido, como vean ustedes acá, hemos dicho los líquidos, esta es la vena cava que lleva la sangre hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, la sangre contenida de la vena cava se ve negro, se ve anecogénico. Anecogénico de color negro, hiperecogénico de color blanco y hipoecogénico o isoacogénico son los intermedios entre todas las variedades que se pueden presentar. Y como resumen, electricidad estimula los cristales, emite ecos, llega al objetivo atravesando las estructuras corporales, se reflejan los ecos, el mismo traductor percibe estos ecos, los recepciona, los analiza y crea la imagen que vamos a ver a nosotros en la ecografía. Entonces, ese es el proceso que tiene la ecografía para lo cual ustedes van a poder observar en el monitor. El objetivo de este curso no es que ustedes aprendan a hacer ecografías, sino a ver la importancia que tiene la ecografía para que posteriormente hagan un curso breve o un diplomado en el cual ustedes puedan aprender a realizar las ecografías. Y créanme, no es difícil. Ahora vamos a hablar sobre la ecografía para el médico general en emergencia. Recuerden que esta posición está dirigida a ustedes, estudiantes de primer grado de medicina. Un concepto importante que es la ecografía en emergencia o ultrasonido crítico. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una ecografía que hace el radiólogo que viene de 8 a 2 de la tarde y que está esperando ahí y hace 20, 30 ecografías al día y se recupera más por salir a cada rápido y ver la forma del órgano? ¿Qué diferencia tiene que la ecografía la haga el médico que está parado en emergencia atendiendo al paciente grave lo ve grave y quiere una ecografía en ese momento para este paciente? Esa es una ecografía crítica. ¿Qué cosa es la ecografía crítica? Tiene estas características descentralizaciones. Es una ecografía descentralizada focalizada y dirigida a objetivos y basada en la fisiopatología. El ecografista general, el ecografista que es el médico general usa una ecografía aplicando la fisiopatología. Vamos a ver nosotros acá. Tenemos la ecografía descentralizada. La ecografía descentralizada gracias a que a la evolución de la portabilidad de los equipos de ecografía. Por los años del 70 del siglo pasado estos eran los ecógrafos. Así se empezó a hacer la ecografía en los años 70. Después aparecieron los ecógrafos más grandes de gabinete donde les hacían un cuarto especial y ahí estaba el ecógrafo y el ecógrafo no se movía. Tenía que el paciente ser transportado porque la máquina se podía descalibrar. Con el tiempo avanzaron más y se hicieron los ecógrafos más portátiles todavía ya los podía desmontar de todo el equipamiento y llevarlo hacia donde estaba el paciente. Seguió el tiempo y se hicieron ecógrafos más pequeños del tamaño de un cuaderno de un libro y se podían también transportar. Vean ustedes la facilidad y hacer una ecografía con estos equipos pequeños. Pero avanzó la evolución y se hicieron en el mercado desde el año 2010 de estar en el mercado. Entonces, vean ustedes, no hay excusa para que el ecógrafo no vaya donde está el paciente. Si tienen ustedes un paciente grave en emergencia, ¿qué van a decir? Que el paciente lo lleven a la sala de ecografía o el ecógrafo vaya donde el paciente. Vean ustedes, acá en Piura, el doctor Jaime Rivas, amigo personal, médico intensivista del Cayetano de Santa Rosa, en el 2008 ya tenía su ecógrafo. Quiero sacar esto de acá. En el 2008 ya tenía su ecógrafo portátil y él hace las ecografías en la cama del paciente y no depende de nadie para hacer. Es lo que se llama FOCUS. FOCUS es hacer la ecografía, el critical care, en la cama del paciente para avanzar. ¿Descentralizado en qué? En los escenarios. Antes se hacía la ecografía solamente en la sala de ecografía, pero ahora vean dónde se puede hacer. En la sala de cuidados intensivos, en la sala de emergencia, en la sala de show trauma, en la postoperatoria, en la sala de radiografía, en los helicópteros, en los servicios médicos de emergencia de transporte, en cualquier lugar, en las montañas, en lo más remoto, en las guerras, en cualquier lugar se puede hacer una ecografía. Entonces no es que la ecografía tiene que hacerse en la sala de ecografía. Eso es un concepto que ya tenemos que quitarnos. El que trabaja en emergencia no puede pensar así. Ecografía se hace donde esté el paciente. ¿Y quiénes tienen que hacer la ecografía? La ecografía hasta antes del 2008, los ecografistas, los radiólogos decían que solamente ellos, pero eso quedó en el pasado. Lo hace el médico de emergencia, lo hace el cardiólogo, neumólogo, nefrólogo, internista, gastroenterólogo, el emergencista de shock trauma, el cardiotorástico, las obstetricias y ginecólogos, también los radiólogos. Aquí está acá el médico general de anestesia y de cuidados críticos, la enfermera, paramédicos, cualquier persona que tenga la capacidad de manejar un ecografía y hacerlo bien, puede hacer el ecógrafo, porque se ha demostrado que el ecógrafo salva, que el estudio de ecografía salva vidas. Entonces, descentralizado también en proveedores. Ahí viene el concepto de cualquier lugar puede ser un ingeniero para ecografía y viene el concepto de POCUS, POCUS, ULTRASONE y todos los libros salen dirigidos ya en ese aspecto, ¿verdad? Hacer la ecografía donde esté el paciente, hacer la ecografía donde el paciente crítico en emergencia necesita llevar el ecógrafo al paciente, no el paciente al ecógrafo, concepto que ya ha acabado. Entonces, esto de acá, el ultrasonido crítico descentralizado es en equipos, en lugares y en personas que van a desarrollar esta ecografía. Otra característica importante es que la ecografía crítica está focalizado y dirigido a objetivos y esta es la parte importante que diferencia y que tiene que ver que en la ecografía del paciente en emergencia la tiene que realizar el emergencista, el médico que esté en emergencia. Si es emergencista, emergencista. Si es médico general, médico general. Si es médico interno, alumno como ustedes, el médico interno tiene que aprender y hacer su ecografía también. Es importante que lo sepan. Por ejemplo, va dirigida a objetivos. O sea, cada patología tiene su indicación de ecografía para buscar ciertos puntos, ciertos puntos importantes que te van a confirmar tu diagnóstico o te van a negar tu diagnóstico. La ecografía en la reanimación cardiopulmonar. ¿Ustedes sabían que se usaban ecografía en la reanimación cardiopulmonar? ¿Sabían ustedes? Sí, perfecto. Desde el año 2010, las guías internacionales de reanimación ya introdujeron al ecógrafo en la reanimación cardiopulmonar. Y aquí está el algoritmo. Tú diagnosticas CFB, descargas, sigue reanimación, no responde, descargas, sigue reanimación, no responde, descargas, y tienes que tratar las causas reversibles, las causas reversibles de paro cardiocardíaco. Aquí está la enfermera que da masajes y dice, ya, yo voy descargando tres veces y las causas reversibles ¿dónde están? ¿Dónde están? Las causas reversibles, hipovolemia, hipoxemia, acidosis, hipocalemia, precalemia. Bueno, las que están en azul son las los tipos de paro cardio, las causas de paro cardiorespiratorio reversibles. Y si yo no hago el diagnóstico oportuno de estas causas, el paciente no va a salvarse. Aquí, por ejemplo, tenemos tromboembolia pulmonar, están los trombos en el corazón, aquí tenemos neumotoras a tensión, aquí tenemos taponamiento cardíaco, aquí tenemos choque hipovolémico, aquí tenemos una trombosis coronaria, un infarto agudo coronario de miocardio con gran difusión sistólica, está casi en parada. Estas causas, señores, de paro cardiorespiratorio, si nosotros no las diagnosticamos, el paciente no se va a salvar. Y se hace la ecografía en menos de dos minutos. Doctor, dos minutos, sí, cuando ustedes hagan sus ecografías, las van a hacer en menos de dos minutos con toda seguridad. Yo aprendí a hacer ecografía después de 50 años de edad. Entonces, no es nada difícil, mientras más joven es más fácil aprender. ¿Cuál sería la característica de la ecografía focalizada dirigida a objetivos en el paciente con tramo abdominal? En el tramo abdominal ustedes ya han escuchado hablar de la famosa ecografía FAS, Focus on Selming Sound in Trauma, hacerle con el estudio en foco con ultrasonido en el paciente traumático del abdomen. Solo responde a dos objetivos, tramo del abdomen. Dos preguntas tengo que responderme. ¿Hay líquido libre en cavidad peritoneal? ¿Hay líquido libre en pericardio? Si hay líquido libre en cavidad peritoneal, hay un hemoperitoneo. El paciente es muy probable que necesite cirugía. Si hay líquido libre en pericardio va a ser un taponamiento cardíaco y si hay parada hay que drenar ese pericardio porque el paciente se nos puede morir. Ese es el objetivo, el focalizado y dirigido a objetivos en el famoso FAS. Pero el paciente no solo se traumatiza el abdomen, también se traumatiza el tórax. Entonces se hizo el protocolo FAS extendido a tórax que responde lo que es el FAS más lo que puede pasar en tórax. ¿Y qué voy a buscar yo en este paciente? ¿Hay líquido libre en cavidad peritoneal? ¿Hay líquido libre en pericardio? ¿Hay nemotórax? ¿O hay un hidrotórax que en este caso sería hemotórax? Y estas preguntas ustedes aplicando este protocolo de ecografía FAS extendido en la sala de emergencia con un paciente politraumatizado con seguridad no les va a llevar más de tres minutos. Doctor, no se ha exagerado. Sí, señores. Así, tres minutos es lo que ustedes van a necesitar para hacer esta ecografía. Que vean ustedes la importancia que te llegue a ti un paciente politraumatizado en shock hipovolémico a las cuatro de la mañana cuando todos están durmiendo y tú no vas a esperar hasta que venga el radiólogo en la noche en la mañana para hacerle la ecografía o una tomografía en el mejor de los casos. Tú con tecografía portátil puedes hacer tu diagnóstico a las cuatro y cinco de la mañana y a las cuatro y diez ya estás drenando ese toraz ya estás drenando ese pericardio o ya estás llamando al cirujano para que pase el paciente a la operación. Para eso sirve la ecografía en la emergencia. Ahora la ecografía focalizada es dirigida a objetivos en el paciente con shock. Claro hemos visto pacientes la mayor emergencia en un hospital es la parada cardiorespiratoria. La segunda emergencia es el paciente con shock y la tercera son los pacientes politraumatizados que hemos conversado. Ahora vamos a hablar sobre el paciente con shock. Se aplica el protocolo Rapid Ultrasong in shock o rash protocol. Entonces aquí ¿qué tenemos que aprender nosotros a realizar? Igualmente ya que no sean tres minutos porque cae más amplio que sean cinco minutos pero doctores un diagnóstico etiológico de un paciente con shock en cinco minutos le salva la vida a tu paciente. Si tú demoras una hora en emergencia para encontrar la causa de un shock de un paciente en la emergencia que ha llegado una hora te demoras es una mala calidad de atención en emergencia y con esto con la ecografía ustedes pueden hacer el diagnóstico etiológico en menos de cinco minutos y a la media hora ya se debe estar resolviendo la causa de ese estado de shock del paciente. ¿Qué incluye? La ecografía cardíaca básica la ecografía la ecografía FAS extendida y la ecografía vascular que todo lo va a dominar el médico que esté en emergencia. Acá está el RAIS protocol la ecografía cardíaca que ustedes van a aprender en la clase de ecocardiografía básica vamos a conversar de esto las diferentes vistas la ecografía FAS ya lo hemos conversado vamos a buscar líquido libre en cavidad abdominal en pericardio en cavidad toral y neumotórax y la ecografía vascular que vamos a evaluar la aorta desde dónde desde la aorta supraesternal la aorta paresternal la aorta en epigastrio y la aorta la aorta supraumbilical vamos a evaluar por qué porque también pueden haber lesiones puede haber también la famosa aneurisma aórtica o disección de aorta vamos a ver la vena cabio inferior para ver también nosotros la importancia que tiene el examen de la vena que hay inferior para determinar la bolemia y la respuesta al volumen que le estamos administrando a nuestros pacientes pero ahí no queda todo en la ecografía vascular una causa de shock es la tromboembolia pulmonar pero también nosotros vamos a tener que buscar en las venas femorales y en las venas popliteas la presencia de trombosis venosa profunda eso es la ecografía vascular la ecografía ESPAD y la ecografía cardíaca básica nos va a ayudar para que ustedes en menos de 5 minutos hagan el diagnóstico etiológico del shock vean la importancia que tiene entonces la evaluación focalizada y dirigida a objetivos responde a problemas clínicos del momento ustedes están en la emergencia ustedes están con el dilema qué será qué será el diagnóstico clínico lo pueden tener pero tienen que confirmarlo para tener más éxito en el tratamiento se adapta el médico tratante ustedes son los del estrés no es el radiólogo que viene a las 8 de la mañana ustedes tienen que sacar este paciente con sus herramientas que tienen y si nosotros les hemos enseñado a ustedes a usar el estetoscopio eso ya se está quedando desfasado ahora se debe enseñar a utilizar el traductor el sistema pisoeléctrico para la ecografía para que todos hagan su ecografía es tiempo dependiente la ecografía focalizada dirigida a objetivos es tiempo dependiente por supuesto que es tiempo dependiente ustedes quieren que a su familiar chocado le hagan el diagnóstico a las 4 y 5 de la mañana llegando a las 4 o le hagan el diagnóstico a las 8 de la mañana qué quieren ustedes tiene que ser lo más inmediato posible dirigida a objetivos de diagnóstico y prioridades de manejo el shock el paro cardíaco el traumatismo torácico traumatismo abdominal son prioridades de manejo y esta ecografía con seguridad no es su estándar ni de mala calidad es una ecografía de mucha calidad porque si bien es cierto no me va a dar datos exactos pero lo que me va a dar me va a salvar la vida de mi paciente ahí está un informe de una ecografía convencional y de una ecografía fácil negativo negativo pero me sirve para tener una conclusión y tomar una decisión y la otra característica de la ecografía crítica está basada en la fisiopatología entonces tenemos nosotros el paciente con shock una situación que requiere el tiempo para el diagnóstico varias pruebas diagnósticas tratamientos no ustedes están en emergencia o sienten shock quieren evaluar el corazón o quieren evaluar el shock ¿qué quieren? corazón o shock quieren evaluar el shock ustedes quieren evaluar la fisiopatología que me llevó el paciente al shock no el corazón si va a venir el carretidólogo solamente va a ser corazón ustedes van a hacer shock lo que hemos comentado el RISE protocol la van a aplicar van a ver corazón van a ver la ecografía de FAS y van a ver los grandes vasos entonces esta evaluación ¿cuánto me dura acá? 5 minutos más o menos 2 ya que sea 7 entonces a las 4 llegó el paciente a las 4 y 7 ya tienen ustedes el diagnóstico esa es la importancia de la ecografía basada en la fisiopatología entonces la evaluación basada en la fisiopatología es integral ustedes evalúan todos los todos los órganos que pueden estar involucrados en esa patología evalúan evalúan síndromes el síndrome del shock van a evaluar no van a evaluar el corazón ¿ya? característica importante entonces acá es lo mismo que hemos conversado algo importante para meditar los clínicos ustedes su formación de ustedes hasta que hagan su especialidad es netamente clínica por lo tanto ustedes son considerados clínicos los estudiantes de medicina son considerados clínicos los clínicos que cogen un ultrasonido o un ecógrafo están en la posibilidad de encontrar información exacta casi exacta y oportuna de la patología crítica a la que se enfrenta ¿y para qué sirve esta información? para dar un tratamiento oportuno ¿y para qué hace un tratamiento oportuno para mejorar el pronóstico de nuestro paciente? la ecografía realizada por el médico de emergencia a la cabecera del paciente califica fácilmente califica fácilmente como uno de los más sino como el más importante paradigma en el desarrollo tecnológico de los últimos años por eso muchachos sáquense la antifaz de los ojos y vean la ecografía como su próximo objetivo aprender para su desarrollo y desenvolvimiento como médico no hay especialidad que escape de la ecografía yo creo que solamente el laboratorio clínico los demás todos van a ser ecografías y esta de acá pues es el ultrason continúe medical education claro nada se aprende en un día hay que ir estudiando esto de acá es el siglo en los años 2003 2004 2005 hace más de 15 años ya acá está el los promotores el francés Lichtenstein y nuestro amigo peruano Ricardo Rodríguez Chalín Rodríguez ya acá tenemos las capacitaciones que hemos tenido en el Perú ya están ahí entonces esto de acá es algo que no está improvisado sino que está se viene realizando continuamente y vean ustedes ¿saben ustedes lo que es el ATLS? los que han llevado cirugía saben lo que es el ATLS ¿saben? ¿saben? perfecto el ATLS es el programa avanzado de apoyo vital en trauma para médicos es de la sociedad americana de emergencias y de trauma ¿qué decían en el año 1997? hace 23 años Estados Unidos hace 23 años todo médico que tenga contacto con pacientes con trauma debe tener capacitación y dominar el uso de la ecografía 23 hace 23 años nadie se parara en la emergencia si no se había usado un ecólogo este de acá es cuando ya le quitaron la hegemonía a los radiólogos y la ecografía es para que lo hagan los médicos generales ya el año 2009 se hizo este curso donde es ciclo de manejo ultrasonido crítico de evaluación de evaluación que hay que hacer y vamos a hablar solamente del punto 1 evaluación primaria del ABC en el paciente en emergencia todo es un trabajo de WinFocus que es donde también pertenece a monocentro el ABC evaluación primaria FAS ABCD se ve signos vitales anomalías causas detectables que pueden afectar al paciente respuestas al tratamiento complicaciones bien acá tenemos nosotros vamos a ver acá se ve una evaluación de la vía aérea A vía aérea B respiración C circulación discapacidad exposición bien lo importante es esto vamos el médico que está en emergencia para realizar la evaluación primaria con ecografía va a tener que realizar ecografía cervical ecografía pulmonar ecocardiografía ecografía vascular abdominal de parte de blandas neuroecografía y otros no se asusten no se asusten esto de acá no se aprende en un día no se asusten cuando ustedes hagan su curso de ecografía van a ver lo importante que es esto y si ustedes comprenden la importancia de un procedimiento les va a gustar y se les va a hacer para ustedes sencillo vamos a empezar acá en ecografía cervical vamos a ver la patencia de la hebre aérea cómo ventila el paciente si hay lesiones de la tráquea desplazamiento de la tráquea o hematomas o el estado prandial del esófago también ya un fío de acá una tráquea de ubicación central en el momento en que está entrando un túdoro tráqueal o la tráquea para intubarlo posiblemente para ventilación mecánica está claramente cómo el túdoro tráqueal va atravesando la luz tráqueal y se ve cómo varía esta es la tráquea alrededor está la tiroides se ve claramente aquí vemos nosotros la tráquea central aquí está la tiroides y el esófago pasa por el lado izquierdo de la tráquea vean aquí este esófago tragando agua el paciente se ve tranquilamente cómo está patente la parte del esófago ustedes pueden evaluar la porción digestiva esofágica a través de la ecografía cervical aquí una tráquea normal entrando un túdoro tráqueal normal y aquí monitorizando la intubación vamos a ver cómo hubo un error y se intubó el esófago vean ustedes tráquea central y acá se metió el tubo al esófago nos sirve también para ver si realmente estamos haciendo bien un procedimiento para eso sirve la ecografía cervical una intubación equivocada intubó al esófago es una intubación normal me estamos honestando esto acá tenemos nosotros vean ustedes la la desviación tráqueal vean la radiografía simple como la tráquea que debería ser central está desplazada completamente que lo desplazó este catéter de acá hizo un hematoma y el hematoma empujó la tráquea y aquí se ve en la ecografía completamente desplazada la tráquea hacia el lado izquierdo del paciente nos sirve para ver la desplazamiento tráqueal o compromiso de la tráquea por un hematoma cervical para esto nos sirve la ecografía en relación a los pulmones que nos va a servir para nosotros hacer una ecografía pulmonar que a propósito tenemos una clase de esto nos va a ayudar a diagnosticar neumotórax congestión alveolar efusiones o derrames consolidaciones o neumonías lesiones neafragmáticas o fracturas todo esto nos sirve para todos estos diagnósticos que son de mucha importancia en la emergencia nos sirve la ecografía vale decir que para problemas pulmonares la ecografía es más sensible y más específico muchas veces que los rayos X no que la tomografía que los rayos X vean ustedes acá vamos a ver una ventilación normal así se ven pulmones normales aquí se ve cuando está congestionado el pulmón aquí se ve una neumonía un consolidado pulmonar y aquí se ve un gran derrame pleural recuerden lo que hemos conversado el color negro en la ecografía son los líquidos entonces pulmón normal congestión consolidado o neumonía y gran efusión y donde se debe evaluar el pulmón aquí tenemos nosotros un neumotórax para que empiecen a darse cuenta vean ustedes acá esta línea esta imagen de acá son costillas esta imagen blanca esta línea blanca y gruesa es la pleura igual acá costilla acá costilla acá y esta línea blanca es la pleura pero ven ustedes en este lado un discreto movimiento como si fuese una pequeña cortina aquí la línea blanca y aquí no hay este movimiento esto es normal esto de acá es neumotórax colocando ustedes el traductor como está acá en esta fotografía en menos de dos minutos ustedes saben que ya tiene el paciente un neumotórax ¿por qué? porque no ven este desplazamiento ven simplemente que no se desplaza la línea blanca acá también vean ustedes el famoso punto pulmón vean ustedes aquí como se desplaza normal se desplaza pero aquí no se desplaza se desplaza y aquí no se desplaza es cuando el neumotórax es pequeño entre pulmón normal se desplaza entre el aire no se desplaza esto es característico del neumotórax y es patrón neumónico esto lo vamos a revisar nuevamente cuando hagamos ecografía de pulmón aquí vemos nosotros una gran efusión pleural líquido líquido en el limitórax y como hay líquido comprime el pulmón y esta es una telectasia del lóbulo basal del lado en este caso derecho a raíz de la gran efusión o derrame pleural del lado derecho aquí tenemos nosotros la neumonía vean ustedes esta es una foto y ustedes han estudiado en patología en patología que una de los de las fases de la neumonía es la hepatización perfecto la hepatización porque porque este tejido que es la neumonía se parece mucho a este tejido que es el hígado esta línea hipericogénica es el diafragma entonces cuando está el pulmón en estas características están consolidado esta es una foto recuerden que la ecografía ventaja que tiene sobre la tomografía y sobre la radiología es que es dinámica que dinámica ustedes la ven en tiempo real vean ustedes acá el mismo consolidado y ven ustedes esos esos puntos blancos que crecen y desaparecen este punto blanco que crece y desaparece es el broncograma aéreo o sea quiere decir que el aire entra a los bronquios pero como no entra a los alveolos regresa y el aire en la ecografía se ve blanco también este es el broncograma aéreo en un consolidado pulmonar o hepatización diagnóstico de neumonía con la ecografía en relación a la ecocardiografía doctora pero yo soy alumno de medicina y yo no puedo aprender ecocardiografía porque es difícil no la ecocardiografía la hacemos difícil nosotros y la hacen más difícil los cardiólogos la ecografía que ustedes van a aprender es una ecografía básica para emergencia con el único objetivo de hacer un diagnóstico oportuno que no tiene que ser muy exacto porque me va a orientar a mí hasta qué tipo de diagnóstico es y otra cosa más me sirve para salvarle la vida a mi paciente y ustedes van a ver a ver si es fácil o es difícil la ecografía de corazón vean ahí el doctor aquí está mi amigo el doctor Moisés Vidal el intensivista que sabe más de ecografía de corazón que muchos cardiólogos del Perú bien acá tenemos el corazón normal ventrículo izquierdo acá y ventrículo derecho acá se me debió un poquito la letra ventrículo izquierdo ventrículo derecho aurículo izquierda aurículo derecha que tengo que ver yo en mi ecografía normal de corazón la performance cardíaca ver el ritmo su latido herrítmico la contractilidad de las paredes especialmente de los ventrículos aquí se están contrayendo normal vean ustedes las paredes en la sístole se ingresan y las paredes se acercan se ingresan y se acercan dos características importantes para una contracción normal se ingresan y se acercan el volumen de las cavidades cuál es más grande de las cuatro cavidades ventrículo izquierdo cuál le sigue ventrículo derecho cuál le sigue aurículo izquierdo el más chiquito la aurícula derecha entonces el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho la relación es de 1 y 0.6 por si acaso esto tiene que ver ustedes ritmo concertilidad volumen si hay algún trastorno de la mutilidad si hay alguna efusión o derrame que se ve alrededor del corazón si está taponado si hay dilatación aguda de las enfermedades esas son las cosas que ustedes van a ver en el paciente en la ecografía del corazón por favor grabense esta imagen la vamos a repetir varias veces esta de acá es otra vista del corazón en una vista para externar un ratito por favor mientras que aquí vean ustedes en la en este video el traductor va en la punta del corazón o sea el traductor yo lo pongo en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior o línea media clavícula donde esté el activo de punta aquí pongo el traductor y yo veo el corazón de la punta hacia arriba aquí yo pongo el traductor encima del corazón para externar y ¿cuáles van a ser acá? ventículo derecho ventrículo izquierdo aurícula izquierda arteria aorta ¿cómo se llama esta válvula que sale de la aurícula izquierda para el ventrículo izquierdo? la válvula mitral ¿cómo se llama esta válvula que sale del ventrículo izquierdo para la arteria aorta? la válvula aórtica entonces ¿qué es lo que voy a ver? ritmo ¿cuál es el ritmo? contractilidad le voy a decir las paredes se engrosan y las cavidades se achican la paredes se engruesa y el espacio entre las paredes se acorta o se achica eso es normal así tiene que ser así tiene que ver este es el sector entreventricular como en las sístoles se acorta esta es la pared posterior como en las sístoles se acorta y al acortarse la cavidad tiene menor diámetro se llama se acorta facción de acortamiento entonces eso es un corazón normal ¿qué les parecen estos corazones? ¿sabes? estos corazones ¿qué les parece? ¿cómo está el ritmo? el ritmo es regular pero está lento las contracciones las paredes se acortan se acercan las paredes bastante un poquito vean ustedes acá estas paredes las paredes se acortan nada el septum nada las paredes posterior un poquito pero el septum nada la relación de las cavidades el ventrículo izquierdo el ventrículo derecho es de 1 a 0.6 o es más del doble vean ustedes acá es más del doble entonces este corazón no se está contrayendo bien si ustedes tienen un paciente chocado y el corazón no se contrae bien ¿qué pueden pensar? lo mismo acá ventrículo izquierdo grandazo ventrículo izquierdo grandazo que no se contrae nada ¿qué están pensando? ¿qué tiene el paciente? ¿qué tipo de shock podría tener el paciente? un shock cardiogénico simplemente aquí es un shock cardiogénico que el ventrículo izquierdo no está bombeando y si el ventrículo izquierdo no está bombeando en forma adecuada el gasto cardíaco va a ser bajo y si el gasto cardíaco es bajo hay una hipoperfusión tisular y eso es la definición de shock vean ustedes cómo se pueden dar cuenta lo que estamos viendo ahora lo vamos a repasar nuevamente en la ecocardiografía básica nuevamente un corazón normal no pierdan de vista esa imagen esa imagen ese video metan en su disco duro ese video corazón normal y acá ¿qué ven ustedes? acá primero el corazón no me corta acá el corazón está ¿cómo está? envuelto en una imagen anecogénica ¿qué cosa era lo que lo que es anecogénico? ¿a qué se refiere? al líquido el corazón está envuelto en líquido en un saco líquido acá también acá también vean líquido negro es líquido acá es líquido aquí me está comprimiendo la aurícula en la cístula acá me está comprimiendo ventrículo ¿cuál sería nuestro diagnóstico clínico perdón ecográfico de un paciente que está chocado llega a la emergencia y ustedes le hacen esta ecografía cardíaca tiene líquido alrededor del corazón ¿cuál sería su diagnóstico? taponamiento cardíaco ustedes hacen el diagnóstico de taponamiento cardíaco a los 5 minutos que el paciente entró en la emergencia a los 15 se lo están drenando y el paciente ya no se muere ¿de acuerdo? nuevamente un corazón normal vean ustedes la relación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho el tamaño izquierdo y derecho vean cómo se contrae ahora es que vemos ustedes acá ventrículo izquierdo ventrículo derecho ¿cuál es más grande? ventrículo izquierdo ventrículo derecho ¿cuál es más grande? ventrículo izquierdo ventrículo derecho ¿cuál es más grande? el ritmo contractibilidad ¿el ventrículo derecho se contrae bien o no se contrae bien? solo se contrae la parte superior vean ustedes vean la anterior perdón ahí se contrae tanto el izquierdo como el derecho se contraen bien los dos se contraen bien acá el derecho creció pero no se contrae bien el derecho creció y no se contrae bien el derecho creció y no se contrae bien ¿qué más tienen estas ecografías? algo más tiene unas cosas dentro de la cavidad unas imágenes ecogénicas grises claros dentro del ventrículo izquierdo derecho perdón acá también acá también tiene un poquito ¿cuál sería el diagnóstico de un corazón en un paciente chocado que tiene el corazón con las cavidades derechas grandes y con unas imágenes dentro de las cavidades que parecen coábulos este es el diagnóstico de tromboembolia pulmonar señores un paciente que está chocado con tromboembolia pulmonar si no hacemos el diagnóstico en forma oportuna 100% se nos va a morir y si el paciente me llega a las 3 de la mañana con seguridad no llega a las 8 de la mañana para que el cardiólogo le haga la ecografía pero si ustedes le hacen un tratamiento a las 3 de la mañana ahora que llegó la emergencia le ministran inmediatamente el tromboembolia y el paciente está que recupera su vida la importancia de la ecografía de emergencia realizada por el médico que está en emergencia que son ustedes esta es la importancia nuevamente un corazón normal vean ustedes como se contrae y el tamaño de las cavidades y ahora que ven acá ustedes un corazón acá en verde todo lo que está en verde en las exposiciones va a ser normal pero vean ustedes este corazón que pasa con el ventrículo izquierdo está más chiquito que el derecho acá también que más se contrae más rápido que más y las paredes casi el tabique el sector interventricular y la pared posterior casi se chocan el acortamiento es máximo este es un corazón pequeño ¿por qué? porque le falta agua porque le falta bolemia porque le falta precarga esta es la característica ecográfica de un paciente con choc hipovolémico ustedes ponen en el cuerpo señores en menos de tres minutos tienen el diagnóstico y los diferentes tipos de choc se tratan de formas diferentes hemos visto el choc cardiogénico taponamiento cardíaco tromeo pulmonar y choc hipovolémico los cuatro tipos de choc se tratan diferentes si ustedes no tienen el diagnóstico exacto de un paciente con choc en la emergencia piensan que a todos se les va a tratar con lo mismo y pueden empeorar otros tipos de choc muy bien vamos avanzando entonces ahora los grandes vasos o la ecografía vascular bien acá tenemos la vena cava vean ustedes como en la unidad de cuidados intensivos la ecografía la hace la enfermera también y lo hace muy bien acá está la jefa cociendo las ecografías acá vemos la vena cava que en la inspiración se colapsa en la inspiración se colapsa eso tiene una traducción que vamos a conversarla un colapso de la vena cava en la inspiración quiere decir que al paciente le falta volumen sanguíneo el choque hipovolémico y la respuesta a la carga de volumen si yo tengo esta imagen y veo que la vena cava se colapsa en la inspiración y yo que este paciente está hipovolémico y si este paciente chocado le falta precarga tengo que aumentar la precarga para mejorar al paciente entonces dice el choque hipovolémico ¿cuál será la respuesta a darle volumen? en emergencia mi paciente está chocado la precarga mejora administrando fluidos yo le pongo volumen cloro de sodio y va a mejorar la precarga ven acá precarga ventricular es esta flecha y el volumen sistólico o gasto cardíaco es la vertical entonces cuando la vena cava se colapsa como hemos visto en el video anterior yo estoy en este punto en este punto si yo aumento el volumen aumento el volumen va a aumentar el gasto el volumen sistólico va a aumentar el gasto cardíaco pero cuando llego a esta parte de acá de la curva la ley de Frank Starley al aumentar yo el volumen de precarga ya no voy a mejorar tanto el gasto cardíaco pero si aumento el riesgo de pasarme y producir una congestión pulmonar entonces el estudio de la vena cava ese estudio de la vena cava inferior para evaluar si está o no está con hipovolemia normovolemia o ya me estoy pasando es para eso para administrar nosotros volumen y tener la seguridad de que el paciente va a mejorar su gasto cardíaco esa es la idea ¿ya? y como es ustedes toman la ecografía inicial le pasan volumen y le siguen tomando otra ecografía porque la ventaja de la ecografía es que tú puedes hacer las veces que deseas la ecografía de tu paciente aquí no era también era es dinámico pero no sé qué ha pasado aquí tenemos nosotros cuando no queremos cuando es una persona que tiene mucho riesgo de pasarle volumen mucho riesgo de pasarle volumen entonces cuando ustedes tienen un paciente chocado una una acción buena es levantarle las piernas 45 grados esta acción de levantar las piernas 45 grados y bajar la cabecera es como decirle nosotros vamos a transmitirle volumen endógeno en aproximadamente 500 centímetros júbicos si la serie es de nosotros vemos que la vena cava ya no se dilata ya no se contrae perdón quiere decir que ese paciente debe tener algún problema cardiovascular que no va a tolerar mucho volumen lo que hay que hacer en este caso simplemente es darle volúmenes más pequeños para mejorar la precarga eso es lo que se hace también en emergencia en lo vascular vamos a hacer acá para que ustedes puedan diferenciar vean ustedes esta es la vena femoral ya la arteria femoral y abajo la vena femoral cuando nosotros hacemos presión extrínseca con el traductor la vena se colapsa vean como se colapsa la vena acá una vena normal se colapsa pero que pasa cuando hay un trombo un trombo venoso vean ustedes acá en el centro de la vena y acá está la arteria ven un cuerpo blanqueciendo que se mueve lo pueden apreciar acá se mueve con el flujo sanguíneo ese es el trombo el coágulo y cuando yo hago presión extrínseca de la superficie hacia abajo no puedo comprimir todo la vena como se comprime acá acá la vena desaparece a la izquierda la vena desaparece a la derecha no ¿por qué? porque el coágulo no permite que la vena se colapse este es el diagnóstico de una trombosis venosa profunda en un paciente que tiene problemas de circulación venosa y si tiene este paciente una tromboembolia pulmonar ya han encontrado la etiología del coágulo que se metió hacia las arterias pulmonares vean ustedes la importancia de la ecografía vascular venosa en emergencia acá de la aorta acá vemos nosotros la aorta late acá aquí la salida de la arteria mesintestérica superior aquí la salida del tronco celiaco y es un corte longitudinal esta misma arteria en otro paciente ven ustedes en el centro una línea que se mueve sub y baja sub y baja bueno esa es la famosa disección aórtica esta imagen de acá si nosotros no nos damos cuenta en emergencia el paciente viene con un gran dolor abdominal vesícula que cálculo renales que la pancreatitis ponteando y no vemos esto el paciente se nos muere yo recuerdo antes de que usamos la ecografía en la emergencia nunca diagnosticábamos distinción aórtica ni aneurisma aórtica desde que empezamos a usar ecografía en la emergencia de nuestro hospital se diagnostica por lo menos 5 distinciones aórticas son emergencias que tienen que ser operadas de emergencia o con cateterismo intervencionista salvarle la vida a nuestro paciente esa es la importancia que vamos a tener un diagnóstico más oportuno para poderle darle un tratamiento ideal y salvarle la vida a nuestro paciente vamos a pasar ahora a la ecografía abdominal y todos los que nos piden nosotros que debemos saber vamos a ver por el FAS la ecografía FAS ya focus assessment somos trauma abdominal vean ustedes esta de acá es la ecografía normal el hígado el riñón y entre ambos una línea blanca pero que vemos acá nosotros el riñón el hígado y entre ambos una línea no línea no una zona oscura negra esta de acá es una ecografía realizada a un paciente con trauma abdominal ¿qué cosa es una zona negra anecogénica libre en la cabellad abdominal? es líquido si el paciente tiene trauma lo más probable es que sea sangre aquí es diagnóstico de hemopiritoneo acá es igual el riñón el hígado y en el centro una franja negra anecogénica esto es lo normal así debe ser nada entre hígado y riñón solo una línea blanca este es el famoso espacio de Morrison que es virtual aquí ya está ocupado por sangre este me dice que el paciente tiene líquido libre en cavidad abdominal o sea sangre el paciente debe ser evaluado por cirugía este fue lo anterior fue en el lado derecho ahora va a ser en el lado izquierdo FAS tiene cuatro focos este es normal el riñón el vaso y entre ambos una raya blanca hiperecogénica que corresponde a la separación entre el riñón y el vaso las cápsulas de ambos vean ustedes acá una imagen anecogénica una imagen anecogénica una franja que aparece con el ciclo respiratorio que es líquido en un paciente de trauma es sangre ya acá es una imagen normal donde no se aprecia sangre entre vaso y y riñón vamos avanzando aquí tenemos nosotros en la zona hipogástrica aquí en la zona hipogástrica para revisar si hay sangre en esa cavidad vean ustedes en una mujer politraumatizada acá está el útero los parametrios y acá tenemos líquido libre en la cavidad abdominal este diagnóstico es líquido libre en la cavidad abdominal hay que buscar hacer una laparotomía para buscar la causa y en los hombres que no tienen útero acá se ve tiene una sonda foley en vejiga y imágenes anecogénicas en la cavidad abdominal que es líquido libre en cavidad abdominal y el otro objetivo del FAS es evaluar si hay apagar el teléfono evaluar si hay líquido libre en pericardio acá es un corazón normal pero acá vemos nosotros que hay líquido libre en pericardio y me están comprimiendo las cavidades derechas o si este paciente se está taponando y acá vemos unas estructuras blanquecinas y ecogénicas que pueden ser sangre o pueden ser ya un trasudado lo que está pasando líquido libre en el saco pericardio eso es el objetivo el objetivo de la ecografía FAS es encontrar si hay líquido libre en abdomen o en el saco pericardio que es lo que también se puede encontrar en la ecografía abdominal hematomas un gran hematoma peripático en un paciente politraumatizado contenido todavía la cápsula de glissom está conteniendo el hematoma por lo tanto el paciente está en expectativa armada para ser operado o no un embarazo ectópico también se puede detectar en la emergencia y es importantísimo diagnóstico diferencial de dolor abdominal agudo palidez marcada anemia y shock eso va a ser buscar siempre el embarazo ectópico la ecografía ponemos el traductor vemos el útero la vejiga y si hay acá vemos nosotros líquido libre todo lo que es anecogénico es líquido libre acá vemos el coablo que está conteniendo el embarazo ectópico vemos el útero y acá está el endometrio entonces ustedes lo pueden detectar esto tranquilamente con una ecografía en relación a parte blanca y hematoma vamos a ver acá esto de acá es cuando tenemos un gran hematoma acá ven ustedes que late la arteria radial ¿qué es lo que está pasando acá? acá hay un gran un traumatismo de muñeca un gran hematoma y tiene la la parte distal de la mano fría cianótica posiblemente y quieren descartar si hay un sindomio comportamental por lo tanto quieren evaluar si hay latido o no hay latido en la arteria radial hay latido pero es pobre por lo tanto este paciente debe ser acá está de una fasciotomía para liberar la compresión sobre el vaso arterial y evitar así la hipoxemia de la parte distal de la mano y aquí vean ustedes también el parte blanda es para ver grandes hematomas paciente con politrauma acá está este es el riñón vean ustedes este es el riñón aquí se ve el riñón lo vamos a ver en la ecografía abdominal después de nosotros y aquí vemos un gran hematoma este es el hígado un gran hematoma estalló este riñón se rompió el riñón y este hematoma es lo que me va a decir a mí que tengo que llamar rápidamente al urólogo para que lo programen para una la paratomía exploradora y reparar esto o retirar el riñón que ya no ya no se puede salvar mientras tanto yo tengo que dar el tratamiento para estabilizar a mi paciente son objetivos diagnósticos ecográficos en mi paciente de emergencia en relación al neuro la neuroecografía vean ustedes vamos a ver nosotros en la neuroecografía que se puede que se puede evaluar el nervio óptico los reflejos pupilares la línea media evaluación pediátrica y de neonatología entonces cuando nosotros queremos evaluar hipertensión endocraniana vean ustedes lo que se va hablando hipertensión endocraniana en los pacientes politraumatizados en la emergencia una forma práctica de evaluar es evaluando el nervio el nervio óptico la vaina del nervio óptico cuando tiene un diámetro mayor de 5.4 milímetros se compara con una hipertensión endocraniana ese paciente que hay tratamiento agresivo su tomografía y programarlo para hacer operaciones es un hallazgo ecográfico que se hace rápidamente en la emergencia vean ustedes el reflejo pupilar con linterna lo podemos ver y se ve así facilito con linterna pero el paciente en emergencia no es un paciente que está bonito es un paciente que está así con grandes hematomas biparpeurales que no le puedes abrir los ojos entonces con la ecografía tú puedes hacerle esta de acá es la el iris y acá en el centro está la pupila tú puedes observar observar el ojo en este caso cómo está la pupila y haces un reflejo luminoso contralateral para hacer el reflejo consensual y puedes evaluar el reflejo pupilar de este lado esto también se hace con la ecografía en la emergencia y es parte de la neuroecografía que se tiene que hacer como protocolo de base a todos los pacientes con traumatismo encefalocraniano y en niños en niños recién nacidos o lactantes menores donde la fontanela nos permite que pasen tranquilamente los ecos podemos evaluar nosotros y diagnosticar en neonatología hemorragia peri o intraventriculares o hidrocefalia neonatal esto de acá que tiene que una vez diagnosticado con tratamiento el paciente se recupera fácilmente son la ecografía para que sirve en los ambientes de emergencia tanto adultos como asiáticos y cuando tenemos un paciente poli-traumatizado grave que ya está con diagnóstico de muerte cerebral clínicamente nosotros podemos confirmar el diagnóstico de muerte cerebral con ecografía este es el hallazgo tomográfico de muerte cerebral o silencio vascular cerebral que se realiza en las áreas de emergencia de cuidados intensivos y sala de operaciones bien lo que yo he querido hacer con todo esto es tratar de decirles cuál es la importancia cuál es la importancia de la ecografía en emergencia para todos los que hemos conversado los diferentes diagnósticos toda la utilidad que nos está dando la ecografía en la emergencia y recuerden ustedes que la ecografía es un instrumento diagnóstico que tenemos que usar nosotros los médicos generales bueno sigue las misceláneas lo demás y esto de ahí es todo lo que hemos conversado se resume acá en nuestra hoja de protocolo del servicio todas las personas en el servicio hacemos la ecografía hacemos la ecografía y llenamos esto cada vez que se hace una ecografía vean ustedes este es mi primo Rafael él y yo somos contemporáneos a nosotros nos enseñaron a usar el estetoscopio y que se ha venido usando desde el siglo antepasado desde los 1800 de una u otra forma pero los tiempos cambian ya desde los años 1980 90 y la primera década de este siglo ya el estetoscopio está siendo desplazado ¿por qué? por el traductor por la ecografía si ustedes quieren quedarse en el siglo pasado bueno sigan con su estetoscopio una pregunta maldiciosa ¿ustedes prefieren perder la vista o prefieren perder el oído? ¿quién da más información a nuestra vida? ¿la visión o la audición? la respuesta es para ustedes padre e hijo son dos generaciones pero los tiempos cambian ahora ustedes tienen que sacar máximo provecho de todas sus herramientas diagnósticas sin desplazar sin anular completamente el estetoscopio yo estoy seguro que el traductor y el ecógrafo nos va a brindar mayor información muy importante en un momento crítico para saber la vida de nuestro paciente ¿cuánto cuesta un ecógrafo actualmente? ¿vieron ustedes el ecógrafo del doctor Rivas? este ecógrafo le costó 8000 soles doctor 8000 soles sí es caro pero ¿cuánto cuesta una vida? y estoy seguro que con un ecógrafo no van a salvar una vida van a salvar muchas vidas muchas vidas con toda seguridad si ustedes van a estar parados en emergencia con un ecógrafo ustedes van a salvar muchas vidas ¿y cuántas días se les van a morir? muchas pero no van a saber que se les murieron ustedes porque nunca van a saber de que se murieron sin embargo con la ecología ustedes pueden hacer un diagnóstico en el momento oportuno darle un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes bien muchas gracias ¿alguna pregunta? bien hay varias preguntas sí doctor habían colocado algunas preguntas en el chat de youtube a ver díla por favor ¿la lees? sí yo se las leo a ver dice en caso de un shock séptico ¿tiene importancia el eco? por supuesto el ecografía crítica tiene la mayor importancia ¿cuál es la mayor emergencia? el paro de calor respiratorio la segunda emergencia es el paciente con shock el shock séptico es un tipo de shock en el shock séptico nosotros vamos a utilizar mucho la ecografía ¿por qué? porque la mayor los shock sépticos la primera terapia que se va a hacer es darle volumen al paciente ya yo tengo que darle volumen al paciente y eso me voy a basar yo en qué en evaluar la vena en el cabio inferior recordar también que el paciente con shock séptico ya tiene también dentro de las citoquinas que se liberan van a haber factores de depresión miocárdica entonces yo tengo que hablar cómo está mi corazón cómo está la función sistólica de mi corazón porque si el paciente también tiene una depresión miocárdica entonces hay que poner al paciente un estimulante miocárdico ¿ya? ¿para qué? ¿para qué? te contraria con mayor fortaleza y otra cosa también si el paciente está con bolemia adecuada con bolemia adecuada ya porque mi vena acaba y está dilatada mi corazón está funcionando bien entonces yo tengo que mi próximo arsenal terapéutico va a ser los vasopresores entonces en shock séptico sí se usa la ecografía y bastante es el shock más común no se olviden después del hipovolémico otra pregunta a ver es que también está escribiendo otras cosas dice si volvería a repetir cómo se ve un derrame pericárdico perfecto lo vamos a repetir con mucho gusto en la parte de ecografía básica del corazón ahí vamos a ver todo lo que es el derrame pericárdico es más hay una clase específicamente sobre el derrame pericárdico pero la intención con ustedes es nada más picarlos incomodarlos darles el gustito de la ecografía para que empiecen para que empiecen a estudiar más este tema que no lo tocan que no lo tocan los currículos y por qué no a la primera que puedan que encuentren ustedes la disposición del diplomado de ecografía hacerlo no esperar como yo 50 años para aprender ecografía ustedes lo pueden hacer ahora en el nivel que están si hay enfermeras hay técnicas hay obstetrices que aprenden ecografía porque se dieron cuenta de la utilidad pero la mayor utilidad la va a tener el médico general con toda seguridad en relación al derrame pericárdico con mucho gusto lo voy a ampliar este tema del derrame en la parte de ecografía de corazón dime y a ustedes me mixen con todo gusto yo acá estoy